Buenos días, venimos del Patronato de Turismo de Sevilla a realizar una acción de promoción del turismo de golf. Para nosotros es una gran oportunidad estar en Málaga, que es el corazón del turismo de golf en España y en el mundo, para conseguir captar agencias de viajes para que vengan a los seis campos que tenemos representados en Sevilla y para conseguir que las agencias potencien que aparte de Sevilla ser el tercer destino monumental de España, es un destino de golf. Y simplemente lo que vamos a intentar es pasar un día muy agradable para que conozcan las bondades de nuestro turismo directamente de los propios campos de golf que vienen representados.